Es así, dale nomás, un tema romántico ¿De qué sirve tenerte? Si sé que te vas mañana y para luego verte Esperarte un fin de semana Me gusta tenerte cerca Aunque sé que me daña Pero así te tenga lejos Igual sé que no me extrañas ¿Cómo sueñas conmigo? Si mi sonido está despierta Sin tener una alarma te mantienes alerta Llévate mi sonrisa Al momento de que recerque la puerta Que no me motiva el sonrisa Si es que tú ya no estás cerca Yo soy criado al antiguo tiempo de noventa Yo hago todo por amarte Y tú ni lo entota Te pregunto si me amas y me duele Darme cuenta como Darme cuenta como dice la frase La que piensa mucho inventa Te vas y mis ganas de agarrarte Me alcanzan Hasta la que no me ve Y si que soy un fantasma Me voy a Mejor me voy a fumar un cigarro Que antes de cansarme por ti Voy a descansar el alma Que si te importo por favor Quiero enamorarte Y no entiendo la manera Yo iré a buscarte Solo siéntate y espera Que así te voy a echar de viaje O capaz vaya caminando Y que el mando mío Viera piensa en soltar el camino Hasta la mujer La carretera Después lo pronto Tengo tiempo Ya vine Después la primera hora Y cómprate el fuerte Prohibido Como tal vez de la mejor manera Entre la mujer Que pensé que nunca tendría Al irte y al darte la espalda Lejos de Dios Cerca de ti A hacer lo que no quería Piensa en avanzar Igual te encontraré algún día Y donde están Y donde están los que me hablan De drogas, putas y tragos Los que tienen mucho respeto y halago Yo solo hago rap Sin saber como lo hago El rap dejó de hacerse por amor Desde que existe un pago Dígame lo que buscan Que no los entiendo Gano lo justo innecesario Si quieren lo hablamos Tanto así Que no sé lo que quiero Y no valoro lo que tengo Y la culpa de quien es Del que no alza la boca O capaz la tengas tú O capaz la tengas yo Pero si los terceros sabrán Por qué le los arreglo A Dios Recuerda que somos por aquí Y el problema es entre nosotros dos Nosotros dos Nosotros dos Me hagas hacerle nomás Yo, 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 yo Dice, dice así Ah, dale nomás Tanto más romántico Ya que sirve tenerte Si sé que te vas mañana Y para luego verte Esperarte Un fin de semana Me gusta tenerte cerca Aunque sé que me daña Pero así te tenga lejos Igual sé que no me extrañas Y como sueñas conmigo Si a mi sonista despierta Sin tener una alarma Te mantienes alerta Llévate mi sonrisa Al momento de querer La parte que no me motiva a servir Si es que tú Ya no te acercas Yo soy criado A la antigua Tiempo de 90 Yo hago todo por amarte Y tú ni lo intentas Te pregunto si me amas Y me duele darme cuenta Como Darme cuenta Como dice la frase La que piensa Mucho inventa Te vas Y mis ganas de agarrarte Me alcanzan Hasta la que no me ve Y si que soy un fantasma Me voy a Mejor me voy a fumar Con cigarros Que yo no cama Que antes de cansarme Por ti voy a descansar el alma Un placer A-e-e-e-e-e-e-on ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!